Bienvenido Río Negro a la BUE. Estamos seguros que con esta novedosa plataforma virtual que empieza a operar a través de su Cámara de Comercio, se apoyarán las acciones de reactivación económica que esta entidad y demás instituciones del país vienen liderando. Trabajando juntos, saldremos adelante. En el primer semestre de este año, se crearon 166 mil unidades productivas en Colombia. Un 26.2% más que en el primer semestre del año pasado. Por eso es tan importante trabajar por hacer fácil el trámite de creación de empresas. Y por eso las Cámaras de Comercio vienen estableciendo en múltiples ciudades del país la Ventanilla Única Empresarial, donde una persona natural puede constituir una empresa en una hora y una persona jurídica en un día. Es este el aporte de las Cámaras de Comercio del país a hacer fácil y simple el emprendimiento, la creación de nuevos negocios, la reactivación económica, el lograr avanzar de manera determinante en un país que genera bienestar y genera empleo a partir de sus empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!